En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Reconoce el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, la presencia del crimen organizado en ejidos michoacanos, pero dice que la dependencia a su cargo no tiene denuncias por despojo de tierras. Es evidente que hay presencia de crimen organizado en los ejidos, lo han dicho por todas partes, se lo han expresado así al comisionado, se lo han expresado así al gobierno, pero no tenemos denuncias en la delegación de personas a las que se les haya quitado terrenos. En todo caso, tendrían que presentarse a un ministerio público. Durante su visita a Michoacán para la entrega de apoyos a 20 municipios afectados por bajas temperaturas, Ramírez Marín dijo que aunque esta entidad no se encuentra entre las de mayor número de conflictos agrarios, en la Meseta Purépecha existen más de 52 litigios en proceso. En la Meseta Purépecha hay 52 conflictos agrarios que van a obligar a que este año realicemos más de 294 asambleas con la supervisión de la Procuraduría Agraria. Ramírez Marín informó también que durante la presente administración han sido recuperadas 1.700 hectáreas de terrenos nacionales que por alguna razón se encontraban en litigio desde hace hasta 30 años en algunos casos. Mismos que informó serán entregados a dependencias para beneficio de la entidad. En algunos casos vamos a enviarlos, bueno, a trasladarlos a Zagarpa para que puedan ser puestos a disposición de áreas de cultivo, en otros servirán para vivienda, otros son zonas idóneas para el turismo y algunos más están en zona urbana, por lo que entraremos en conversaciones con los ayuntamientos para que puedan ser disponibles a vivienda. Jorge Carlos Ramírez dijo que en su administración se han entregado en 50 municipios del estado más de 17.000 certificados de posesión. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.